Marulito, Lidia, tengo 7 minutos para aprovechar lo último de ayer. ¿Qué haces, Marulito? ¿Qué tal? Mauro, buenos días, Lucas, ¿cómo están? Estás contento. Escuchaba, escuchaba. ¿Cómo? Estás contento por lo de ayer, por el programa, ¿vá bien, no? Sí, muy bien, fue muy bien. Pudimos, pudimos adelantar toda esta información que hoy, bueno, está prácticamente ya oficializada de cómo fue este hecho trágico, este femicidio en la alta sociedad, con detalles realmente espeluznantes, ¿no? Porque, ¿cómo fue esta mujer? Esta mujer no quería morir, esta mujer estaba en el dormitorio de cuarto, en el baño del dormitorio, Jorge Neus cierra la puerta de ese dormitorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la hipótesis de por qué la mató? Mirá, hay versiones, por supuesto que está completamente descartada la situación emocional producto de la enfermedad del hijo, de ambos, de Juan, que tiene 35 años. Lo que sí ha trascendido es una serie de circunstancias privadas relacionadas con la pareja, con infidelidades cruzadas, que posiblemente este hombre no ha podido tolerar, más allá de que este hombre también hacía lo mismo. Básicamente eso es lo que ha trascendido por el momento, porque en algún momento también se hablaba de cuestiones relacionadas por dinero. Ellos tenían participación, tanto ella como él, en los negocios importantes, muchos negocios de la familia Neus, negocios que se dividían entre Jorge Neus y su hermano, pero dentro de algunos de estos negocios también los manejaba Silvia Neus. No sería un problema comercial ni económico, un problema evidentemente privado, y que deriva en este femicidio, un femicidio con algunos detalles realmente sorprendentes, que reiteraba, ¿no? Un hombre que cierra la puerta, que toma su arma, su magnum 357, y por sorpresa, por sorpresa se abalanza sobre su mujer que estaba en el baño del domicilio de ese cuarto, y la mujer intenta resistirse, él la toma de cabello y finalmente le apoya el arma y le dispara para luego él, frente a ese cadáver, dispararse en el antebaño. Es una cosa, ¿se la está? Hay un nuevo justiciero que acaba de matar a un ladrón, ¿no, Pablo? Sí, 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 ¿sabes qué? Hay imágenes que muestran paso a paso cómo fueron los hechos ocurridos allí en Berazategui. Son dos hermanos que estaban en una camioneta blanca, un utilitario, a las 9 de la mañana, el día de ayer, domingo, y son abordados por un delincuente de 23 años. Entonces, empieza un forcejeo, ese momento del forcejeo no puede, por lo menos hasta ahora, las cámaras de seguridad no han brindado esos detalles, pero sí el momento en que el delincuente comienza a correr y se le cae el arma. En la corrida, cuando luego de ese forcejeo con los hermanos dentro de la camioneta, se le cae el arma, se observa cómo uno de los hermanos de 41 años levanta el arma del piso y a muy corta distancia le aplica dos disparos, uno de ellos en el cuello, provocándole inmediatamente la muerte. Lo más llamativo, Mauro, en un momento, lo observan, van a buscar la camioneta y se escapan del lugar. A la noche, finalmente, se entregan y, por supuesto, está detenido por este homicidio y habrá que analizar cuáles son exactamente las circunstancias y si existe un concepto de defensa u otro tipo de situación. Yo creo que lo mata, claramente. Ahí no hay ni emoción violenta ni nada. Lo corre y lo mata. Lo corre y lo mata, levanta el arma del piso, levanta el arma del piso y luego le dispara a este hombre. El hombre es justiciero, el hombre es un asesino, está claro que es un asesino. Corre una persona por más que haya hecho y le saca, aparece la pistola, el revuelve de ahí y lo remata a medio metro de distancia. Sí, sí. Ahí estamos viendo en los últimos tiempos casos como este. Fíjate, en el caso del panadero, no está claro cómo... No está claro. Ahí no está claro porque... No, yo no asumí que se mataba a este muchacho. No, sí, pero además no está claro cómo una persona puede dispararle nueve tiros en la espalda. Y esto no es ponerse del lado de un delincuente, porque a veces uno... No, no es lo que yo quiera. No tiene que justificar nada a la Pablo. Lo cierto... No, es que la realidad es que no está claro que haya sido él el que haya disparado, ¿entiendes? En el caso del panadero. Acá es muy claro porque está la prueba, es contundente, el hombre empieza una corrida, al delincuente se le cae el arma, por supuesto un arma preparada para matar, se le cae el arma y es a los prácticamente cinco segundos la levanta, la levanta este hombre de 41 años, era propietario del utilitario, y a muy corta distancia le dispara, le hace dos disparos y uno de ellos lo mata con un tiro de cuello. Mirá, quiero ver este momento en el informativo de las 11. Hay muchas multiplicaciones entre nosotros cuando aplicamos temas. Traten definitivamente, mirá que yo soy un estudioso ni académico, pero un busca del periodismo hasta la última consecuencia de lo que significa cada palabra. Tratemos si el objetivo nos duela lo que nos tenga que doler. La verdad que no hay que explicar qué tipo es un asesino, el tipo se ve de imagen que es un asesino. Tratemos a no creer que la gente nos condene por una posición periodística. Tomemos posiciones periodísticas objetivas al máximo. Es un esfuerzo, pero es lo único que va a salvar a este periodismo de mierda que hay en la Argentina. Bueno, que me perdonen, ¿no? No, es así. Objetivamente, como vos decís, objetivamente hay una persona que se le cae un arma a la carrera. No hay forcejeo en ese momento y no hay un disparo accidental, no hay nada de todo esto. Simplemente un asesinato. Bueno, gracias, Maurito. Un gran abrazo. Gracias, Mauro. Chau, 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 chau.